Seguimos con otras noticias para contarles que el presidente Gabriel Boric respondió y tildó de dictador al líder de Nicaragua, Daniel Ortega, quien días antes había criticado a carabineros llamándolos asesinos. El mandatario confirmó que envió una nota de protesta al país centroamericano a través de su máximo representante en Chile. Tenía una actividad a primera hora del día con carabineros, por eso hasta la ministra del Interior se cuadró ante el presidente Gabriel Boric en la inauguración de una comisaría temporal en el Parque O'Higgins. Pero antes de sus declaraciones sobre la materia, el mandatario chileno aprovechó la instancia para abordar la polémica instalada con su par de Nicaragua, Daniel Ortega, precisamente respecto a los uniformados chilenos. El dictador Ortega insultó a la institución de carabineros de Chile. Calificándolo de dictador, respondió el mandatario chileno Ortega, quien en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Chile, elogió a Allende y apuntó sus dardos a carabineros. El 44% de los chilenos sigue añorando a Pinochet y que gobiernos fascistas lleguen al poder. Están los carabineros, y los carabineros chilenos no son como la policía de Nicaragua. Están formados por el asesinato masivo, formados para asesinar al pueblo. Las palabras del presidente nicaragüense motivaron a la Cancillería chilena a citar este martes a Teatino 180 al máximo representante de Nicaragua en Chile, el encargado de negocios, Gadiel Arce. Instruí inmediatamente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren, que presentara una nota de protesta diplomática. La reputación de nuestras instituciones se defiende nacional e internacionalmente. Como que les picó un chile por lo que dije ayer, que los militares chilenos y los carabineros han sido asesinos. Vos sos un pinochetito, poris. Calificando al presidente de Pinochetito, respondió Ortega en el aniversario número 44 de la Constitución de la Policía Nacional de Nicaragua, mientras en el Congreso el respaldo fue transversal al mandatario chileno. Lo que ha hecho el dictador de Nicaragua a referirse a nuestras policías es una falta de respeto tremenda. Y lo que hizo el presidente fue tomar una acción de Estado. Estoy tremendamente de acuerdo. Daniel Ortega llega hace rato convertido en un dictador bananero. Pierde el control porque el presidente Boric ha tenido una posición clara contra las terribles violaciones a los derechos humanos. Pero en el oficialismo no todos se refirieron a Ortega como dictador, Mientras la portavoz Camila Vallejo dijo respaldar como gobierno las declaraciones del presidente Boric, la diputada Carmen Gertz planteó no tener una opinión personal. El presidente fue muy claro y por cierto que compartimos como gobierno su declaración. Es un dictador. Sí, claro, por supuesto. El mundo que representamos aquí en el Parlamento no titubea en decir cuando hay violación a los derechos humanos del color que sean. No puedo estar en desacuerdo con una nota de protesta institucional. ¿Y usted por qué se actuó ayer cuando la Comisión de Relaciones Exteriores solicitó ese acuerdo para emitir una nota de protesta? Porque preferí hacerlo. Soy la vicepresidenta de la Cámara, no tengo una opinión personal. Da lo mismo. Reacciones al más reciente enfrentamiento entre Ortega y el presidente Boric, que es de larga data, pues el mandatario chileno lo ha criticado duramente en diversas instancias internacionales y ha ofrecido asilo y refugio a opositores que actualmente resisten represión, encarcelamiento y destierro bajo el régimen de Ortega en Nicaragua.